Y nos escribe Hegel Suárez del edificio en la Iguatá del Marqués, norte en Caracas. Y Hegel nos hace un planteamiento de cómo está estructurado su edificio. Nos habla de que tiene un edificio de 22 apartamentos, cada uno son arquitecturas diferentes, cinco pisos, y hay toda una descripción que nos hace el señor Hegel. Pero él quiere saber si los extractores de aire son o no un servicio general, a quién le corresponde el mantenimiento preventivo de esos extractores, si debe ser a todos los apartamentos o solamente a los que tienen estos extractores ubicados en las rejillas de los baños, y lo mismo con los gastos de internalización de los techos, a quién le corresponde, si solamente debe ser pagado por el penthouse o es de toda la comunidad. Pues lo primero que tenemos que hacer, Hegel, es revisar nuestro documento de condominio, esa Biblia que tenemos, esa partida de nacimiento, donde nos describe cuáles son esos bienes comunes. Ahí en la primera parte del documento está la estructura, cómo está conformado, cuántas partes lo compone, la descripción exacta de todos los bienes que forman partes comunes, y hay una cláusula que indica son bienes comunes a todos los apartamentos y hace toda la descripción. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Si por casualidad esos extractores de aire industrial que están ubicados en la azotea no están descritos en el documento del condominio, pues entonces nos iríamos a ver qué dice el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal, y ahí en ese artículo 5 entonces vemos cuál es la descripción. Entonces si nosotros vamos a eso, a este artículo, vemos que en el literal G dice que los locales e instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, agua, gas, refrigeración, cisternas, tanques de bombas y demás similares, y además de todos los artefactos e instalaciones de equipos existentes para los bienes comunes forman parte de las cosas comunes para todos. Entonces vamos a buscar esa descripción y veamos aquí si esos extractores alimentan a todos los baños y a todos en general, eso es un bien común y sus gastos deben ser pagados por todos. Y respecto de la impermeabilización de los techos, también tenemos que tomar en consideración que hay azoteas, que el uso exclusivo se les está dado solamente a los penthouse, eso significa que solamente se puede ingresar a través del penthouse. Hay estructuras que así lo permiten, si solamente se puede pasar al techo a través del penthouse y solamente beneficia a ese inmueble, pues los gastos de mantenimiento le corresponderán a este sector. Si al contrario, cualquier persona a través de las entradas que puedan haber, cualquier propietario puede tener acceso al penthouse, porque además están ubicados los cuartos de máquinas, algunos aires acondicionados, las antenas, la impermeabilización del techo es un tema de toda la comunidad de copropietarios. Recordemos que el techo, los techos, las azoteas y los techos, es el techo de la estructura. Si el penthouse no tuviese ese techo, por supuesto, el agua que entra a ese apartamento correría para los apartamentos de abajo. Entonces, la única excepción de que el techo no sea un área común, es que solamente se tenga acceso a través de ese apartamento. Y entonces sea uso exclusivo de ese propietario. Y en ese caso, pues, no es que sea su techo, sino que los gastos de mantenimiento le corresponden a él, siendo un uso común, pero su gasto de mantenimiento le corresponde a esa persona. Hay que leer primero el documento del condominio para poder entonces dar una, poder tener claro a quién le corresponden los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. De esta manera, respondemos la inquietud del señor Hegel Suárez, que nos escribe al servicio de atención gratuita de mi condominio.